Ojo Avisor con la diputada Carmen Meléndez Ojo Avisor Ojo Avisor Estamos mirando respuestas, viste La revolución se compromete con esto Y estamos mirando respuestas En nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro Que le dice esta revolución Cumpliendo con el legado al comandante Chávez Y el almirante en jefe Que está aquí en esta hora Dando respuestas por el que más necesita Ojo Avisor Eso fue casi lo último de abril Y sí que ni esperanza, verdad De esperar a mi cocinita Porque uno nunca pierde la esperanza Bueno, muy agradecida Y gracias a Dios Y gracias a todo el equipo de la almiranta Que se han portado muy bien Y bueno, feliz Sí, me sorprendió Porque estábamos esperando Y teníamos la esperanza De que sí venían Porque tenemos una revolución Que es lenta Pero es segura Y estamos muy alegres Contentos Y bueno, qué más pues Y gracias al almirante Y almirante aquí y ahí Revolucionario para siempre Ojo Avisor Ojo Avisor Continuando con nuestro Ojo Avisor Vamos a la parte cultural De nuestra querida Conchita La guerrera de la antena Vamos a ver el espectáculo Que nos tiene Conchita Dedicado a nuestro comandante Chávez Aquí dijimos que el cumpleaños Del comandante Chávez Son unas fiestas patronales Así que está la querida Conchita aquí ¡Aplausos! La chacha en la sala comentaba Que el chaparrón se alegraba Mientras más le remitaba Que el tambor y canela Balenciando la cabeza Le tocó bajo destreza Con tañado de emoción La chacha en la sala comentaba Que el chaparrón se alegraba Mientras más le remitaba Que el tambor y canela Balenciando la cabeza Le tocó bajo destreza Con tañado de emoción ¡Viva el comandante Chávez! ¡Sí, Jamoso! ¡Arriba Chávez! ¡Viva! 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 Ramoncito en cimarrona, zapateaba por ojo, que tocaba canela, con el barro a la rodilla, se enrollaaba el pantalón para bailar. Ramoncito en cimarrona, zapateaba por ojo, que tocaba canela, con el barro a la rodilla, se enrollaaba el pantalón para bailar. Ramoncito en cimarrona, zapateaba por ojo, que tocaba canela, con el barro a la rodilla, se enrollaaba el pantalón para bailar. ¡Bravo! Un aplauso para la guerrera de la antena, Conchita. ¡Felicitaciones, Conchita! Aquí estamos de fiesta, estamos celebrando el cumpleaños del comandante, así que no te vayas a cansar, aquí vas a seguir bailando. ¿Qué me estabas diciendo ahí cuando estabas bailando? La moncita, el cimarrona. La cimarrona. ¡Nah, guará! ¡Nah, guará! Tenía como 16 años cuando salió esa canción. De ahí para acá, el rock. ¿El qué? El rock. ¿El rock, te gusta el rock? Sí. Sí. La guará. Ajá. ¿Y el cocuy? Todo. Todo. No teme. Lo que le pongan. Así es. Un aplauso para Conchita. ¡Viva la milicia! Bueno, y ahora... ¡Viva la milicia! ¡Viva el batallón! El mejor batallón de la milicia, Parroquia Unión. Ajá. ¡Somos los mejores! Ajá. Que se acomodan los otros para que sean mejores que nosotros. Vamos a ver, pues. Vamos ya. Ok, Conchita, felicitaciones. Vamos a escuchar ahora a la camarada Lorena. Ajá. ¿Qué quiere decir? Y se ve así aquí en público. Dígame. Cuando el comandante está... MBR 200, que andamos con él por esos pueblos. Ajá. Hablamos mucho. Y yo le ofrecí a él, yo le estuve hablando a él de un anafre donde los patriotas que andaban con Bolívar hacían balas. Y ese anafre lo conservo desde los años 60 que me lo regalaron. Tiene una historia. Necesito tiempo para hablar con Maduro y con Cáceres. Pero el comandante me dice, me la vas a regalar. Y yo le digo, sí, mi comandante, se lo voy a regalar. Y quedó regalado el anafre. Es un anafre de hierro colado, de copa, de esos que andaban en los árboles con una cadenita para trabajar la broma esa que hacían ellos. Mientras él descansaba en una casa que quedaba en la puerta de Caracas. Por ahí me regalaron ese anafre. Y yo lo conservé como bolivariana que soy. Y me atrompí eso con mi comandante Chávez. Y un día por ahí un pueblito de esos que tanto recorrimos, hablé del anafre a él y me dijo, me lo vas a regalar. Y yo le dije que sí, que será suyo. Fui varias veces y aquí hay testigos de que yo viajé a Caracas a las marchas que no me pelaban ninguna. Y entonces, entonces no pude llegarle allá en la avenida Bolívar. Cuando llegaba eso, me apretaba, me apretaba, me apretaba, me apretaba. Que me iba a asfixía porque la gente se pone, tú soy de tu apretada. Entonces me sacaban para afuera. ¡Ay, la abuelita, la abuelita! Pero el anafre yo no lo soltaba. Ahí lo tengo. Se lo voy a llevar a Maduro para que lo ponga allá. Muy bien, Conchita. Para hacerte la montaña. Mi comandante dirigió aquella intentona. Dejo otra cosa. Tengo una tarjeta de Navidad de la que hacía Chávez. Que nos daba al grupo. Y entonces la tengo para regalársela también a Maduro. Vale, Conchita, ok. Le digo al presidente Maduro que tú vas a ir a Caracas a darle ese regalo. Ok. Un aplauso. Bueno, aquí hay dos personas que yo quiero que rapidito nos hablen de la historia, de la antena. Son líderes aquí en la antena. Tenemos al compañero que recibió el comandante Chávez y le manejó. Entonces, eso es bueno escucharlo porque por aquí pasó Chávez. Lorena, cuéntanos. Tenga todos muy buenas tardes. Tenga todos buenas tardes. No, todo el mundo sabe que tengo. Tenga todos buenas tardes. En esta comunidad aquí en la antena estuvo el comandante Chávez hace muchos años. Hizo una gran promesa y hasta el sol de hoy, no estando el presente, nuestro comandante ha cumplido su promesa. Su promesa fue que cuando él llegara presidente nos iba a ayudar a construir nuestras casas y consolidar nuestra comunidad. En estos momentos, la antena ha pasado por muchas etapas históricas, revolucionarias. Y una de esas etapas más grandes fue cuando Chávez nos cumplió, cuando Chávez nos cumplió a nosotros, ¿verdad? Dándonos todo lo que tenemos en la antena. Las calles, las casas, las aceras, la cancha, la casona, esto que está aquí. Sí, cada una de las cosas fueron por algunos contextos históricos y coyunturas políticas que fueron avanzando. Dentro de toda esta historia de la antena, hemos sido guerreros, combatientes, revolucionarios. Cada día hemos trabajado para que la antena sea como un bastión de lucha nuestra revolucionaria. Yo no me imagino la antena que no sea revolucionaria. Yo no me imagino la antena que no sea chavista, socialista, trabajadora. En todo el trayecto que me ha tocado luchar aquí en la antena y que hemos trabajado, han visto 20 elecciones, nosotros hemos participado en 18, por ejemplo, y 18 lo hemos ganado. Eso es por lucha, convicción y trabajo. Y ahora en estos momentos estamos trabajando con los CLAC, en la repartición de comida. Fue un trabajo duro y arduo, de todos unos días y unas noches, y lo hemos ido haciendo. Bueno, Lorena, a este es la mujer trabajadora, la mujer dirigente, la lideresa de la comunidad. Yo quisiera también escuchar a nuestro compañero. Toda una historia de la antena. Bueno, ante todo tengan muy buenas tardes, compatriotas. Y compatriotas, para narrarles un poco esa historia vivida que nosotros tuvimos acá cuando impulsamos desde este espacio, cuando el comandante Chávez los visitó, lo decía la camarada Lorena. Pero también es bueno resaltar que glorioso las Fuerzas Armadas, quienes insurgieron, participaron acompañando al comandante Chávez el 4 de febrero. También es bueno recordar y reivindicar que hizo un compromiso. Y hoy, en este momento, la camarada Carmen Meléndez asumió también un compromiso el 6 de diciembre, que iba a hacer un programa acá y que lo iba a cumplir tomando en cuenta el legado que hizo el comandante Chávez en el año 94 cuando visitó esta comunidad. Cuando nosotros decimos, por aquí pasó Chávez, realmente tenemos que sentirlo, tenemos que realmente hacer las cosas que el comandante Chávez hizo. bastante amor por la patria, bastante amor por las personas desposeídas. Realmente, nosotros estamos agradecidos y complacidos de haber acompañado al comandante Chávez en ese momento histórico. Y también es bueno recordar que fue la primera vez que el comandante Chávez aprobó unos recursos por la vía directa para la comunidad de la antena, donde fue centro piloto para hacer 200 casas. Y fue la compañera Lorena Peña, Irene Torres y un equipo que se montó y el comandante Chávez asumió ese compromiso y le transfirió de una forma directa los recursos. Y eso es bueno recordarlo. Camarada Carmen Meléndez, usted con su visita los honra. Y realmente un saludo también al presidente Nicolás Maduro, que también lo acompañó y muchas veces en este mismo sitio el comandante Chávez le decían vayan a llevar a los compañeros del MR200 a la antena. Y hoy ni siquiera pensamos nosotros que el presidente Nicolás Maduro iba a ser presidente y también lo recordó cuando estuvo en Duaca. Me recuerdo en el año 94 cuando andábamos por la parroquia Unión. Camarada Carmen Meléndez, un saludo revolucionario, un saludo a los camaradas de las Fuerzas Armadas, un saludo a todo el pueblo latinoamericano que hoy en día estamos sufriendo una situación difícil, pero seguro que vamos a salir adelante. Camarada Carmen Meléndez, felicitaciones. Gracias Francisco por recordarnos las vivencias que tuvo nuestro comandante Chávez por aquí en la antena, las promesas que hizo y que cumplió. Yo quisiera que Irene Torres, que fue pionera también en esos primeros compromisos que cumplió nuestro comandante Chávez, nos diga sus testimonios de todo lo que se hizo a partir de que el comandante Chávez aprobó los recursos para acá, para la antena. Sí, desde acá, desde la comunidad de la antena, le damos la bienvenida y un saludo revolucionario a la comandante, a la almiranta Carmen Meléndez. Desde acá, esta luchadora comunidad, desde un 7 de abril del 94, pues nos ubicamos en estos espacios de unos terrenos gracias a la quiebra de aquella situación económica que también vivió el país y que llevamos la conquista de estos terrenos de 18 hectáreas para ubicar grandes familias, gran cantidad de familias que estábamos sin techo y nos vinimos acá a esta comunidad a tomar estos espacios pertenecientes a los gusanos mayameros que están allá, los que correspondían al Banco Latino. Toda esta gente dueña del Banco Latino eran los dueños de estos terrenos y es así como nosotros hicimos nuestra primera lucha y nuestra primera conquista para obtener una vivienda propia y digna para toda esta gente que se atrevió a luchar y a llegar a esta comunidad como fundadores. La comunidad de la antena le da la bienvenida a todos y a todos y desde aquí se ha dado una gran lucha combativa formando parte de la gran parroquia unión también declarada como combativa y es aquí que damos un inicio hoy con la almiranta la segunda visita porque ella nos visitó el día de la elección el 6 de diciembre de diciembre, sí, de noviembre, de diciembre, perdón y es aquí donde se asumió un compromiso de que haría un programa y nos visitaría nuevamente hoy estamos complacidos y realmente orgullosos de recibir la almiranta como jefa de círculo de lucha popular pues aquí en la comunidad también tenemos una organización bastante ardua y integrado también a la comuna socialista José Pío Tamayo que venimos realizando un trabajo conjuntamente los 15 consejos comunales que la integramos y los 17 CLAS que integran todo el ámbito de la comuna todavía faltan algunos CLAS de los consejos comunales por beneficiarse así que bueno, hoy quedamos también comprometidos a seguir la lucha y a seguir cumpliendo la almiranta con los consejos comunales y los CLAS de Círculo Obrero con CENUBA, San Antonio 1, San Antonio 2, Lancero, Unión Lasalle que estamos pendientes, que aún estamos pendientes por recibir la bolsa de comida pero nosotros los CLAS organizados y la comuna y los consejos comunales no nos quedamos solamente en la bolsa, allí llevamos un trabajo alto bastante organizado que venimos realizando con la producción y la distribución esa idea de los manzaneros, esa idea no es nueva para nosotros porque eso se presentó a través de la comuna socialista José Pío Tamayo en la vocería en la vocería de José Miguel Gómez en los encuentros que tuvimos con el presidente Nicolás Maduro donde nosotros ya teníamos una organización de manzaneros y comenzamos con la relación campesino-obrero a realizar un trabajo que veníamos haciendo ya organizada a través de los manzaneros esa idea surgió de aquí de Lara de aquí de la antena, de aquí de la comuna Pío Tamayo de la organización para formar los manzaneros que forman parte del equipo que conforma el CLAS entonces eso no es algo nuevo para nosotros porque ya nosotros veníamos organizados desde algún tiempo pero además de eso estamos desarrollando otros proyectos productivos además de la relación de obreros campesinos que llevamos con la empresa Proletarios Unidos entonces ahí estamos también organizados e integrados todo el equipo de la antena, los 15 CLAS, los 17 CLAS que conformamos la comuna y venimos haciendo un trabajo alto de generar procesos de producción para también abastecer al pueblo que nos afecta esta guerra económica entonces allí el llamado amigos y amigas comprometidos, revolucionarios y revolucionarias seguir la lucha para dar duro a la guerra económica y que no nos quedemos solamente estancados con la bolsa de comida ni distraídos con la bolsa de comida porque sabemos que venimos haciendo un trabajo para ellos desde hace algún tiempo y ejecutando proyectos incluso la realización para la cría de gallinas y de animales con ya el inicio de la producción de alimentos para animales para poder garantizar que se genere y no estar dependiendo de las cadenas privadas para la alimentación de los animales que requerimos la carne también para sumarla a la bolsa que nos facilita el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro así se habla así se habla Irene aquí no nos quedamos solamente con la bolsa ni los alimentos aquí es un ejemplo de una comunidad organizada de que están produciendo y que aquí vamos a Nayibet que nos diga la experiencia porque aquí estamos produciendo miren aquí están los uniformes impecables la chemibes azules blancas tenemos emprendedores que están haciendo miren enjuague bucal y diferentes productos de consumo para aliviar hasta dolores pues aquí tenemos a escape ¿verdad? escape de nuestro amigo Juan que nos puso aquí todos los productos miren chispa eléctrica quitavicios ajá teresita enjuague bucal nuevos productos plus bueno aquí nos tiene después que explicar desde aquí nos llevamos la tarjeta para promocionarlo aquí nadie nos va a parar aquí vamos a seguir trabajando así que yo quiero que Yaniret nos diga ¿verdad? Yanayibet perdón Nayibet nos diga la experiencia y de todo lo que han hecho hasta ahora no es nada más alimento aquí está el producto de lo que están haciendo miren unos bolsos bellísimos ¿verdad? unos bolsos bellísimos aquí tenemos de todo una parroquia combativa una parroquia que con los CLAT que con la producción ¿verdad? es lo que nos vamos a quedar el de la bolsa ahorita de distribuirla eso es temporal coyuntural nosotros después todo se va a normalizar tenemos que buscar el equilibrio pero mientras tanto aquí nadie se rinde aquí nadie se cansa aquí todos vamos a producir Nayibet por favor buenas tardes mi nombre es Nayibet Varga vengo de la guerrera Nasoto a nosotros aproximadamente nos llegó 800 kilos de tela para una aproximada de 20 costureras ya hemos entregado 2000 franelas bueno saludo como parte como mujeres revolucionarias que hemos comprendido el trabajo bueno mi nombre es Norky Jiménez hemos comprendido el trabajo que es la formación de nuestra conciencia política ideológica y esto es lo que nos ha inspirado a nosotros nosotros como mujeres revolucionarias estamos al pie de lucha con nuestras propias manos para con calidad de exportación nosotros no tenemos nada que envidiarle a ninguna otra marca nosotros lo estamos haciendo como para nuestros hijos nuestros hijos nuestra Venezuela revolucionaria es darle el despertar al mundo entero que aun cuando estamos pasando por esta guerra económica que las vamos a hacer solamente con la disposición de cada uno de los hombres y mujeres que hacemos los bolsos que se hacen las chemis las franelas los monos los pantalones es decir nosotros podemos como venezolanos como revolucionarios que tenemos disciplina que hemos entendido lo que se nos ha formado y lo que el presidente Chávez nos fue formando es decir ahora es la hora de dar de servir y servirle al pueblo esto es una de las motivaciones de nosotros como emprendedoras textiles y estamos a nuestra disposición no nada más eso mire hasta tenemos pasteleros personas que hacen los panes salados la comida todo eso nosotros cada día vamos el camarada que también hacen los desodorantes los desinfectantes mire estamos al pie de la lucha estamos aquí para servirnos unos con otros y así eso fue lo que nos enseñaron y es lo que estamos practicando y así y ese va a ser el resultado ese es el resultado que vamos a tener todo la conciencia de un pueblo que está en la lucha que nada los va a parar que los pelucones esos que nos querían cerrar la fábrica hacer muchas cosas la guerra económica ¿verdad? nosotros lo vamos a combatir y vamos a ganar este es el semestre de la consolidación y hablando de la producción ¿verdad? porque los CLAT tenemos que quedar con la producción en las comunidades con los patios productivos en las azoteas aquí tenemos que buscar los balcones todo y estamos con la agricultura urbana la segunda fase de nuestra agricultura urbana vemos a tener hallacas ¿verdad? todos los ingredientes de las hallacas todo lo que llevan los aliños todo eso lo vamos a sacar de la agricultura urbana tenemos a Danilo que está aquí presente y quisiera que nos explicara esa segunda fase de la agricultura urbana y cómo estamos en el estado Lara Danilo bienvenido para que nos hable del plan primero fue el plan de los 100 días y después vamos con la segunda fase que son varias semanas que vamos a estar sembrando para recoger a veces hay siembra de 80 días de 90 días pero eso tiene que estar así en movimiento es cíclico y garantizar la comida para nuestras hallacas para tener las navidades felices nadie nos va a quitar las navidades así como hoy finalizamos a nivel nacional el año escolar 2015 2016 y que hoy estuve la oportunidad de acompañar a la profesora Mirna que está aquí en una graduación en el liceo Lisandro Alvarado bellísima la graduación los adolescentes compañeros los ahijados me dijeron que fuera su madrina y yo tuve la oportunidad de ir bueno y eso fue un hermoso acto que hasta se me salieron las lágrimas así que vamos a tener vacaciones felices también nuestros niños nuestros jóvenes y vamos a tener unas navidades felices Danilo por favor cuál es la segunda fase de agricultura urbana sí buenos días Almiranta saludos a la parroquia unión y especialmente a la antena fíjese como usted lo dijo hemos finalizado el plan de los 100 días de la agricultura urbana donde hemos tenido muy gratas sorpresas el estado Lara quedó el segundo en registro de productores agrourbanos somos el segundo a nivel nacional en compañeros compatriotas que manifestaron querer trabajar con la agricultura un aplauso para Lara siempre en la vanguardia una muy buena noticia fíjese y otra buena noticia nosotros nos habían planteado sembrar en estos primeros 100 días 21.000 metros cuadrados llegamos a 94.000 metros cuadrados también superamos y somos el primero en unidades agrourbanas activas a nivel nacional eso también es importante señalarlo y un reconocimiento al estado Lara que se abocó a este llamado de los primeros 100 días de la agricultura urbana es importante señalar eso finalizado este plan de los 100 días nos planteamos ya un reto a 4 años y dentro de 4 años nosotros tenemos que estar sembrando 1.173 hectáreas en nuestro estado Lara que debería estas 1.173 hectáreas proveer de alimentos a un 20% de la población sobre todo de las zonas metropolitanas de Barquisimeto y Cabo Arepa entonces tenemos ese plan en el marco ahora en el llamado de la misión del abastecimiento soberano nos hemos planteado entonces el plan de las 21 semanas y media para las Ayacas y donde estamos con la activación de 1000 CLAC a nivel nacional 1000 CLAC en la parte productiva el llamado es a los CLAC que se integren a la parte productiva y he escuchado ya acá en la antena que ya están los compañeros produciendo esa es la idea pues el llamado que todos nos involucremos en esta producción y van a tener el apoyo del ministerio y por supuesto el apoyo de la gran misión abastecimiento soberano que es parte de la misión que tenemos los CLAC en la parte productiva esa P que está ahí hay que activarla y sé que aquí y vamos a contar con el apoyo de la antena de la parroquia Unión porque aparte de combativa es una parroquia productiva lo sabemos que es así y sabemos que vamos a tener el apoyo en ese llamado que hizo nuestro que hizo nuestro presidente a la activación de la parte de producción entonces ahí almiranta tenemos este plan para apoyar a la parroquia Unión estamos completamente a la orden en el ministerio de agricultura urbana y por supuesto a través de la gran misión abastecimiento soberano gracias gracias Danilo así vamos a ir trabajando produciendo eso es lo que nos debe quedar bueno y así agricultura urbana emprendedores aquí tenemos todos los compañeros produciendo y como les repito hoy tuvimos un acto en el Isandro Alvarado yo quisiera que la profesora Mirna que nos acompañe porque hoy fue un día de cierre del año escolar en todos los rincones de Venezuela y aquí en el estado Lara tuvimos más de 21 mil bachilleres de la república bolivariana de Venezuela yo quisiera que la profesora Mirna nos diera un balance del año escolar que acaba de finalizar y como nos preparamos para el siguiente año escolar bienvenida profesora nos vemos otra vez estoy alegre todavía del acto de esta mañana aquí estoy con esa energía que agarré de los jóvenes para seguir luchando por el pueblo tardes a la parroquia unión a los líderes y lideresas de esta hermosa y combativa parroquia y efectivamente hoy 29 de julio del año 2016 formalmente cerramos el año escolar 2015 2016 un año escolar en victoria en medio de una revolución educativa que está indetenible porque porque en este momento cerramos nuestra matrícula escolar en 433 mil niños inscritos y formalmente registrados en el sistema de gestión escolar Huayca y Puro igualmente se firmó en este año escolar la primera la octava convención colectiva solo que esta es única aglutinó en torno así a los administrativos a los docentes y a los obreros y es un logro porque es un mandato que nos dio nuestro presidente obrero Nicolás Maduro y aquí en el estado Lara se atiende por esa contratación colectiva a más de 48 mil larenses y larense por supuesto dejamos en actividad plena mil novecientas noventa y dos instituciones educativas y hoy y a esta hora almiranta ya alcanzamos la meta 30 mil canaimas y tabletas han sido entregados entre el mes de mayo y hoy 29 de julio a igual número de estudiantes y de profesores la novedad en este año es que ya nuestros maestros y maestras tienen el acompañamiento de la canaima para que puedan junto a los niños y a las niñas a los jóvenes y a las jóvenes participar de manera protagónica en el proceso pedagógico igualmente almiranta nosotros nos incorporamos al proceso de construcción de patios productivos y hoy orgullosamente le podemos informar al pueblo del estado lara que produjimos alimentos en más de 15 mil kilogramos para las 643 patios productivos nos concentramos acá en el municipio Iribarren y en el municipio Palavecino en nuestro circuito educativo Gilberto Peña y en la escuela Héctor Rojas Mesa y en el NER 120 en la parroquia Palavecino realmente ha sido una jornada de trabajo que en medio de esta guerra económica que ha generado esta crisis de desabastecimiento el pueblo larense de nuevo erguido con profundo orgullo y en unión cerrada cívico militar se apresta a cerrar su año escolar en victoria nosotros decimos que nuestra revolución educativa está indetenible hemos organizado en este año escolar 233 circuitos educativos y efectivamente este año estamos graduando más de 21.000 larenses con sus títulos de bachiller que ahora ingresarán a nuestros estudios universitarios y para el cierre y en el plan vacacional nosotros junto a nuestros cuerpos de seguridad hemos trabajado en la elaboración de un plan que significa la escuela abierta para garantizar la seguridad de nuestras instituciones educativas que entre el mes de enero y este mes de julio se vieron seriamente afectadas por los robos sistemáticos y continuos fundamentalmente de alimentos en el día vamos a estar en el plan vacacional comunitario colocamos el punto y círculo en torno a las bases de misiones y de noche ya pues pido permiso porque ya lo teníamos coordinado con el general Zamora Santelli una instrucción recibida en la cual íbamos a poner en funcionamiento un plan que significa que juntos civiles y militares hacer guardia y custodia de nuestras instituciones educativas así que en victoria almiranta cerramos este año escolar junto a usted que efectivamente en un acto muy emotivo nuestra almiranta nuestra diputada a la asamblea nacional revivió allí de una manera muy humilde como ella debido a ese compromiso asumido de ingresar a la academia militar no pudo estar presente en su acto de graduación pero cuando asumimos las cosas con amor y con dedicación decimos hoy tenemos acá en el estado Lara para fortalecer la unión cívico-militar en primer lugar una mujer una mujer militar una madre una extraordinaria compañera de trabajo y aquí estamos almirante en el sistema educativo bolivariano socialista chavista y profundamente antiimperialista y efectivamente que viva Chávez que viva bueno profesora Mirna aquí con nuestro general Torrialba Pérez escuchándola y aquí el comando nunca muere como decimos en las fuerzas armadas el general Zamora Santelí que si me ve un saludo muy especial aquí lo queremos mucho en el estado Lara y que aquí nuestro general de división Torrialba Pérez le dejó todo por escrito de esos compromisos que estoy segura que nuestra fuerza armada va a cumplir en ese binomio indivisible como es la unión cívico-militar vamos a un corte y regresamos para hablar de la gran misión abastecimiento soberano y seguro ojo avisor el plan de los seis meses de aquí al 31 de diciembre nos vemos el primero de enero bueno el primero de enero no vale el primero de enero tomamos el día para compartir en familia nos vemos el 2 de enero para hacer el balance Lorena vamos a cumplir las metas la primera meta pasar de 9000 unidades productivas agrourbanas a 30.000 unidades productivas agrourbanas a nivel nacional segunda meta vinculada a las fiestas navideñas vamos a producir todos los productos valga la expresión para garantizarle las hallacas a 400.000 familias que van a estar vinculadas a estos procesos productivos de la agricultura urbana 400.000 familias más de 2 millones de compatriotas dar resultados para ganar como dice el otro Álvarez tercera meta incorporar a los proyectos de agricultura urbana a mil comités locales de abastecimiento y producción socialista mil CLAP a nivel nacional a partir de hoy de manera articulada y cuarta meta de este plan que ya está en pleno desarrollo que hoy hemos activado públicamente organizar dos mil mesas productivas agrourbanas que sirvan como escuelas como puntos de aprendizaje como puntos de respaldo a todas las unidades productivas agrourbanas son cuatro metas específicas bueno que hoy nos comprometemos y echamos a andar para el fortalecimiento del primer motor agroalimentario de la agenda económica bolivariana el plan el plan de agricultura urbana para estos seis meses es muy objetivo estamos planteando atender cuatrocientas mil familias y garantizarle todos los productos para unas hallacas bueno mira cacherosas como dice Mata Figueroa muchas gracias ojo a visor ojo a visor con la diputada carmen meléndez con la ciencia socialista amor y fuerza no 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 no